El discurso del Presidente de la República en la ONU y por las relaciones internacionales y diplomáticas con determinados países, en este caso específico con la República de Saragüe. Estamos ya conectados con el congresista Carlos Alba, de Integridad y Desarrollo, desde el Parlamento. Congresista Alba, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor periodista. Para mí, un orgullo de estar entrevistado por Radio Programas de Perú. Congresista, a ver, en principio, vamos al tema de la interpelación. ¿Usted está de acuerdo con el hecho de que se interpela el canciller Landa por los motivos expuestos por el congresista Montoya? Básicamente, el discurso del Presidente de la ONU. Bueno, yo te soy franco, no. No, porque acá necesitamos activarlo, cuando viene a reactivarlo. Y hay que ver más cosas, más allá de la necesidad de las regiones. Yo soy un congresista de la Región de la Libertad, donde han hecho muchas problemáticas y que acá en el Congreso debemos debatir leyes que reactivan la economía, como en producción, como en pesquería, como salga la ley Chaimochi, salga el destrabe, presionar al ejecutivo que trabaje para que salga Chaimochi. No existe ningún golpe de Estado, hay un control. Ahorita, por ejemplo, ha sido democrático una votación donde los que hemos votado a favor que se vayan a reunirse con el Papa y los que no se vayan a reunirse con el Papa va a haber cuestión de la FAO. Nos avecina un tema de crisis alimentaria y va a haber una reunión en la FAO a nivel mundial en Europa y él ahí va a estar. No va a estar, no con los técnicos. Bueno, se respeta la votación. Yo respeto que se perdió la votación por un voto. Yo creía, desde mi perspectiva, que debería irse para que se vea la realidad y converse a nivel de Europa, porque creo que no ha viajado ni una vez siendo presidente. De esa forma pueda Europa… Ahora sí, presidente, le damos cabida que se victimice y de ahí van a venir desde el Vaticano, desde Europa a decirnos que no le hemos permitido irse. Yo le digo cuál, qué hemos ganado, que queremos que se cierre este Congreso, que nos vean como un Congreso obstruccionista por una decisión de no darle esa cabida, y darle ese pase y se vaya a Europa y que traiga resultados. Y en ese sentido, bueno, respeto la votación, respetamos eso. Y bueno, el presidente se quedará esos seis días y a seguir trabajando acá en Perú y esperemos que para otra oportunidad se dé el caso y pueda salir. Perfecto. Solo para culminar, congresista, entonces, para usted, muy en breve, el hecho de no darle la autorización para que visite el Papa en el Vaticano, lo que va a hacer es victimizar más al presidente. Claro. No victimizar, sino es una realidad que vean la población de las regiones, vean de otra forma, es relativo su visión, vean la forma que le estamos haciendo no dejar caminar al presidente ni dejar viajar. Las personas, en su forma de pensar, dicen eso, dicen hoy no le dejan viajar, pero las razones no le entienden y ni le interesan las razones, pero eso contrae. Es como ustedes, por ejemplo, Radio Programa de Perú, donde yo soy muy, muy hincha desde muchos años, antes se la escuchaba más en provincias y más en los distritos y más en los caceríos, pero últimamente hemos perdido mucha amplitud hacia gente, población, porque piensan que es una radio o una medio que no está, piensan como ellos, y bueno, estamos en una democracia. Bueno, pero aquí, por si acaso, congresista, invitamos absolutamente a todos, le damos el micro y abrimos los micros para todas las posiciones. Tanto es así que conversamos con el comité de Montoya, conversamos con usted. Pero la perspectiva de la población, yo como escucho a ustedes siempre, les digo mi posición, como que antes RPP llegaba hasta los últimos, porque la gente lo escuchaba. Sí, claro, pero lo que tenemos que hacer también es criticar lo criticable, y si hay investigaciones tremendas contra el presidente por organización criminal, no podemos quedarnos callados, no tenemos que decirlo, esa es nuestra función. Hay que darle, sí, sí. Hay que darle, pero también, como le digo, hay que empezar a... A veces la información como llega, estoy hablando desde el Congreso, la población le va a ver como un impedimento, como una cosa que no se le deja viajar, más más allá no va a analizar. Perfecto. Muchísimas gracias, congresista, por esta conversación. El congresista Carlos Salva, de Integridad y Desarrollo.